He de estar serena. Soy tan pobre, tan pobre. Una mujer que ni siquiera tiene un hijo que puede rellevar a los labios. Déjame llorar contigo. Llora. Pero en la puerta. Llora. 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 Te sigo por el aire como una brinda de hierba. Te sigo por el aire como una brinda. Te sigo por el aire como una brinda. Te sigo por el aire como una brinda. Te sigo por el aire como una brinda.